Bolivia por sus apreciaciones. Ahora nos complace extender el uso de la palabra a Luis Alfonso de Alba, México, con un saludo especialísimo aquí en su casa. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a… bueno, se escucha muchas gracias a los representantes de la sociedad civil. Bueno, se escucha mejor. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los representantes de la sociedad civil que han intervenido hasta ahora. Se escucha hablar más fuerte, creo que no sería la solución, sobre todo si no se Perdemos unos instantes y precisamos que el sonido esté en óptimas condiciones. ¿Cómo la interpretación es que no se oye? No. ¿Por la interpretación necesitan el micrófono? ¿Tampoco? ¿A poco se oye? Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. ¿Quién pido la palabra? México. ¿No? Con el… El que trae el… Uno, dos… Tampoco sirve. Porque si no, la palabra no funciona. Ajá. Tienen que oír, pero con el mismo. Bueno, sí. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente y muchas gracias a los representantes de la sociedad civil que ya intervinieron y a quienes lo harán. A continuación, yo quisiera, en primer lugar, compartir la satisfacción del gobierno de México al ver que el formato renovado de participación de sociedad civil que iniciamos en la asamblea pasada en Cancún realmente nos está permitiendo, en primer lugar, escuchar a todas las voces. Creo que eso es muy importante en esta casa. Tenemos que estar absolutamente abiertos a todas las voces y poderlo hacer en un marco de respeto como el que hemos podido observar esta mañana. Eso me parece un gran logro. Eso no quiere decir que hayamos completado la tarea. Creo que hay todavía muchas cosas que tenemos que hacer, sobre todo para que la sociedad civil no sólo sea escuchada, sino cada día tenga mayor incidencia en la toma de decisiones de esta casa. Y que cada uno de los participantes sienta que este diálogo es de dos vías y no solamente que los gobiernos estamos aquí para escucharlos. Creo que también es importante reconocer avances en términos de la representación y en ese sentido quiero destacar que esta sea la primera vez en la que los representantes de los pueblos indígenas puedan dirigirse a esta asamblea de manera directa sin tener que formar parte de alguna otra organización. Gracias. Por lo que se refiere a los temas sustantivos, el gobierno de México desea desde luego comprometer su participación con todos los actores de la sociedad civil para continuar en la agenda de la OEA en los cuatro pilares. Gracias. Pero empezaría por destacar la protección a grupos vulnerables y en ese espacio preocupa de manera particular a México la situación de los migrantes, de los trabajadores migratorios y de sus familias, los discursos de odio, las tendencias a criminalizarlos. Son asuntos extremadamente graves que esta casa no puede pasar inadvertidos. Tenemos que seguir trabajando y de manera, repito, conjunta con la sociedad civil para proteger y promover esos derechos de los migrantes. De la misma forma que vamos a abordar otros temas de la agenda de grupos vulnerables, ya mencionaba el tema de poblaciones indígenas y en ese espacio creo que es muy importante, como se señaló aquí mismo, que podamos avanzar en un mecanismo de implementación para hacer realidad los derechos que ya consignamos en la Carta Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas. Junto con otras delegaciones amigas estamos en la mejor disposición de iniciar ese trabajo. Tenemos desde luego tareas pendientes en lo que tiene que ver con la protección de la mujer, la promoción y protección de los derechos de personas con discapacidad, afrodescendientes, etcétera. No me voy a extender, pero México quiere comprometer en esta ocasión su trabajo en estos temas y subrayo su trabajo en conjunto con la sociedad civil. Son miembros de la sociedad civil quienes han identificado lagunas jurídicas y sobre todo oportunidades de acción colectiva que nos pueden permitir avanzar. También quisiera destacar en el campo de la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha contra el tráfico de armas en particular, creo que esta organización dio pasos muy importantes en el pasado y necesita renovarlos hoy. Estos temas están afectando gravemente a nuestro continente. Finalmente, en los temas de promoción de la democracia y los derechos humanos nos parece fundamental el paso que se pudo dar y al que México contribuyó el año pasado al duplicar los recursos destinados tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a la Comisión. Pero falta mucho camino por recorrer, tenemos necesariamente que seguir fortaleciendo el sistema y quizá ahora con mayor énfasis debiéramos concentrarnos en el fortalecimiento de las actividades en favor de la democracia, de las misiones de observación electoral y desde luego el seguimiento puntual de situaciones nacionales que son altamente peligrosas y perturbantes, que no creíamos que no creíamos que fuera posible que se volvieran a dar en nuestro hemisferio y que lamentablemente está sucediendo. Y me refiero particularmente a las situaciones en Venezuela y ahora más recientemente en Nicaragua. Tendremos que trabajar juntos para hacer valer lo que todos comprometimos a través de la Carta Democrática Interamericana y poder tener un espacio a nivel internacional en donde estos valores no sean sólo retórica, sino una realidad. Muchas gracias.